Y esta mañana en el Museo Municipal ha dado comienzo la cuarta edición del aula de flamenco para niños y jóvenes, los colores del flamenco, un evento que tiene como objetivo que los escolares conozcan, aprecien los cantes, los bailes y el ambiente que se crea alrededor del flamenco para descubrir sus orígenes y reconocer sus palos de forma atractiva y participativa. Este aula de flamenco se celebra por segundo año consecutivo en Algeciras y no solo complementa y enriquece el apoyo que el flamenco recibe en la ciudad, sino que revaloriza la importancia y la necesidad de difundirlo como seña de identidad entre los más jóvenes, la futura cantera y público de esta manifestación artística. Los colores del flamenco cuenta con el patrocinio de la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz a través de la Federación Provincial de Peñas Flamencas de Cádiz, incluida la Sociedad del Cante Grande de Algeciras y también la colaboración de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Algeciras.